¿Qué es el diagnóstico transversal? Primero que todo creo que el diagnóstico es bastante transversal, que tenemos que hacer un esfuerzo, que es tremendamente importante el tema legal, las leyes que van en el fondo pavimentando el camino, pero tiene que haber un cambio cultural. Y ese cambio cultural se va realizando de distintas formas, un uno a uno, y que nuestras expectativas son grandes, que Chile ha ido avanzando, que nos falta muchísimo todavía, pero tenemos que empoderar a la mujer, la mujer tiene que tener, y el Estado tiene que proporcionar la capacidad, los espacios para que ella se pueda desarrollar libremente en todos aquellos espacios donde ella sienta que quiere y tiene potencialidades. Para eso estamos nosotros, estamos apoyando, muy contentos con estas nuevas comisiones que hoy en día existen ahora, al menos en el Parlamento, y para eso estamos, porque los problemas de las mujeres, en definitiva, deberían terminar si hay más mujeres en el poder, porque nos vamos a preocupar más de nuestro género, de la realidad que hoy día, sobre todo vía la mujer en Chile, que lo vemos en las distintas descuestas, es la más pobre, es la que menos participa en política, es la que está en menos lugares de decisión, tenemos un 7% solo de mujeres en directorios de empresas, es un ámbito muy, muy grande donde tenemos que trabajar, pero ahí para eso estamos nosotros, a través de las leyes, pero aquí tenemos un cambio cultural, porque el machismo es una cosa que está tremendamente arraigada y sobre todo en las mujeres. Yo he estudiado esto, estuve en un foro de mujeres líderes del mundo, tuvimos todas las congresistas, y hay congresos donde se preocupa y existe una cosa que se llama gender sensitive, que todo se ve desde el género, incluso por ejemplo los horarios que se dan, para que en este caso hombres y mujeres, pero especialmente mujeres, puedan realizar, por ejemplo, su vida como madre. Yo creo que lo que tenemos que cambiar no puede ser que uno termine a las 9 y media de la noche, por ejemplo, una comisión, porque sencillamente no resulta y destruye los otros proyectos de vida que tan válidamente puede tener una mujer o un hombre. Entonces, de alguna forma, ya parlamentos ya lo han hecho donde meten esta mentalidad de género en todas las decisiones de horarios, de temas que se van haciendo. Yo conozco aquí que en el parlamento hay una diputada que tenía un niño chico y le pide permiso a la comisión para irse un poco antes. Esa cosa debe estar prevista de antemano, porque todos tenemos familia, hombres y mujeres tenemos otros proyectos también que realizar. Gracias por ver el video.